Se nos pide que determinemos el campo del vector de gradiente de la función de tres variables, luego determinemos el vector de gradiente en el punto 1, 1 negativo, 2. Un campo vectorial de gradiente también podría denominarse del f. Entonces el gradiente de la función de tres variables, es igual al campo vectorial con un componente x del parcial de f con respecto a x lo que significa que diferenciamos f con respecto a x tratando a y y z como constantes. La derivada de 6x a la quinta y con respecto a x es igual a 30x a la cuarta y, y luego tenemos menos la derivada de 8y al cubo. z al cuadrado con respecto a x que es cero. Nuevamente porque tratamos a y y z como constantes, y luego tenemos más la derivada de 7x al cuadrado z en cubos con respecto a x que es 14x z en cubos. El componente y es igual al parcial de f con respecto a, y la derivada de 6x al quinto, y con respecto a y es igual a 6x al quinto. Luego tenemos menos la derivada de 8y al cubo z al cuadrado con respecto a, y que es 24y al cuadrado z al cuadrado. Y el componente z es igual al parcial de f con respecto a z lo que significa que diferenciamos f con respecto a z tratando x y como constantes. La derivada de 6x a la quinta y con respecto a z es cero. Luego tenemos menos, o el opuesto de la derivada de 8, y al cubo z al cuadrado con respecto a z que es 16 y al cubo z. Luego tenemos más la derivada de 7x al cuadrado z al cubo con respecto a z que es 21x al cuadrado z al cuadrado. Ahora tenemos nuestro campo vectorial de gradiente. Determinamos el vector gradiente en el punto 1, negativo 1, 2. Lo que significa que sustituimos 1 por x, 1 negativo por y y 2 por z. Y, por lo tanto, el componente x es igual a 30 veces 1 a cuarto negativo 1 más 14 veces 1 vez el cubo de 2. El componente y es igual a 6 veces 1 al quinto menos 24 veces el cuadrado del negativo. veces el cuadrado de 2, y el componente z es igual a negativo 16 veces negativo 1 al cubo por 2 más 21. Multiplicado por el cuadrado de 1, multiplicado por el cuadrado de 2. Simplificando cada componente al componente x, tenemos 30 negativos más 112. El componente y es 6 menos 96. Y el componente z es 32 más 84. Lo que significa que el vector de gradiente en el punto 1, negativo, 2 tiene un componente x de 82. Un componente y de 90 negativo y un componente z de 116. Y recuerde, el vector de gradiente da la dirección del aumento máximo de la función dada en el punto 1, negativo 1, 2. Así que terminemos mirando este vector de gradiente y el punto dado en el espacio. El punto está graficado en negro, y este vector púrpura es un vector de gradiente en el punto dado. Lo que significa que este vector indica la dirección de aumento máximo de la función de tres variables. Espero que hayas encontrado esto útil. Te espero.